Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos al reporte meteorológico. Yo soy Laura Elena Sada. Como siempre es un placer para mí entrar a sus hogares con toda la información, comenzando con la imagen de satélite. La persistente entrada de humedad proveniente de ambos litorales continuará reforzando precipitaciones en algunos sectores del litoral del Pacífico Mexicano, también sobre la mesa central. Además, este sistema está interactuando con dos canales de baja presión, los cuales se desplazan por el interior del territorio nacional, generando lluvias dispersas sobre dichas entidades. Además, el frente frío continúa generando un ligero descenso en las temperaturas, principalmente en horarios matutinos y nocturnos, sobre el noroeste, norte, noreste y oriente del territorio nacional. Como dato importante, les quiero comentar el huracán categoría 4, nuestro denominado Matthew, el cual se ubica muy lejos de tierras nacionales. Sin afectar al territorio mexicano, se ha intensificado. Este sistema ha afectado fuertemente al Caribe y ahora se desplaza a la península de Florida, en Estados Unidos. Como les comenté, no afecta al territorio mexicano, pero es considerado el huracán más fuerte registrado en los últimos años sobre el océano Atlántico. Ahora vamos a dar un breve recorrido por toda la República Mexicana. Tuxtla Gutiérrez registra 31 grados centígrados, Acapulco Guerrero 25 grados, la Ciudad de México una tarde mayormente soleada, Monterrey, Nuevo León 31 grados centígrados, Tepic, Nayarit 29 grados, Durango una tarde mayormente nublada con 25 grados centígrados, nuestro estado 34 y Los Cabos con una temperatura de 30 grados centígrados. Y sobre Sonora esta tarde la temperatura está variando desde los 31 sobre el bello puerto de Guaymas hasta los 37 grados centígrados en Ciudad de Obregón. Navajo el día de mañana amanece con 16 grados, en el transcurso de la tarde estará llegando a los 37 grados centígrados y para Ciudad de Obregón estaremos alcanzando temperaturas máximas de 41 grados, a pesar de que ha disminuido ligeramente la temperatura, principalmente en horarios matutinos y nocturnos continúan tardes calurosas para que no olvide estar bien hidratado. Sobre el bello puerto de Guaymas la próxima semana, lunes y martes, podremos disfrutar de cielos totalmente despejados y para nuestra capital las condiciones de cielo durante 5 días consecutivos se mantendrán mayormente despejadas. Vamos ahora a conocer la fase lunar, la cual continúa como luna nueva, salida 9 con 14 minutos, puesta de la luna 20.50, salida del sol 7 con 13 minutos y la puesta del sol a las 18.53 horas. Les recuerdo, ya pueden enviarnos su fotografía al correo que aparece en pantalla en donde logren captar algún bello atardecer o algún acontecimiento meteorológico. Esto fue todo por mi parte, que siga disfrutando de esta tarde.